En esta clase voy a mostrarte cómo ver las publicaciones que te gustaron en Instagram. Para eso vamos a ir a la aplicación de Instagram. Luego accedemos a la parte inferior derecha donde se muestra el logotipo de tu cuenta. Aquí vamos a ir a la parte superior derecha donde se muestran las tres rayitas. Luego accedemos a la primera opción configuración. Aquí vamos a ir a la sexta opción cuenta. Luego deslizamos la pantalla hacia la parte inferior y accedemos a la opción publicaciones que te gustaron. Y aquí se muestran todas las publicaciones que te gustaron. Las publicaciones que marcaste con me gusta. Voy a acceder a una publicación. Y aquí se muestra la publicación que marcaste con me gusta. Y estos son los pasos para ver las publicaciones que te gustaron en Instagram. Bueno mis queridos amigos eso es todo por esta clase. Nos vemos en una próxima clase. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias. Gracias.